y los temas de innovación de mayor utilidad y necesidad para la economía de nuestra ciudad. Esta nueva plataforma va mucho más allá de una simple página web. Es todo un centro virtual. Tiene el respaldo de tutores físicos, como hemos visto, que van a supervisar el desarrollo de los cursos, van a hacer las pruebas de evaluación. Lo que intentarán será potenciar el aprovechamiento de todos los contenidos por parte de los alumnos, pero es fundamentalmente una plataforma digital. Nos hemos estrenado, en este caso, como hemos visto, con temas especialmente dirigidos también a las pymes. Hemos visto aprovechar el cloud computing, o la nube, como hoy en día se suele decir. También la utilización de redes sociales para vender más, o más concretamente, les hemos visto y les he preguntado por el desarrollo de páginas web a través de herramientas que tienen muy bajo coste, fundamentalmente con exigencias reducidas, y que son de reducida complejidad. De hecho, decían que era más o menos fácil que lo que en estos momentos estaba fallando un poco. Seguro que a lo mejor algo que teníamos que ver nosotros era la velocidad de la red. Bueno, pues durante los próximos meses seguirán incorporando nuevos cursos a esta plataforma, siempre intentando responder a esos criterios de utilidad y de adecuación a las necesidades de las pymes y de los innovadores. Y para terminar, pues simplemente destacar que con este lanzamiento público de Campus Online, que acabamos de hacer, nuestros cinco elementos físicos dedicados a la promoción de la innovación, extenderá su oferta y sus servicios al mundo virtual en Internet, y evidentemente con ella le damos a todos los madrileños, a sus empresas, a sus iniciativas, la bienvenida a nuestra red de centros de información y la declaramos abierta a la colaboración de todo el talento que vive y que se siente atraído por Madrid. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias.